Música Resulta que ahora nada, embargo para ti Después el cuerpo ya la entrega a ti Me dejas y te vas, ya no te importa más Después que te tragué toda mi vida, mi amor Resulta que me diste todo el tiempo en ti Que ahora te das cuenta que no eras feliz Que no sentiste amor Que irías lo mejor Entonces para que tantas benditas miras Adelante, puedes irte, tu hijo amante Que sean felices, sé que estoy Y muy bonita en sus amores Tendrás ahorita mentiroso Estoy equivocada, eso dices tú Me dejas y te vas, ya no te importa más Después que me entregué toda mi vida, mi amor Te vas a arrepentir, ya no verás Vas a sufrir al comprender, un día de tanto Vas a llorar por ti, yo sé que sí Vas a vivir en respuestas y de tus caras por ti Entonces no podré hacer yo, jamás salgo por ti Si alguien no esté para decirte mi pecado Dígame el dolor y me disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede sin ti Pero ella no podrá creerme nunca como yo Que no está por dinero, tú no creas que por amor Yo sé que ella voy con el más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si me vas de lo mejor Vas a lamentarte, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Quiero por interés, no por amor Que ese amor no detiene en mí Pero eso no podré hacer yo jamás algo por ti Si alguien no esté para decirte mi pecado Dígame el dolor y me disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Que el sabor de miedo, tú no creas que por amor Que ese que ella es un poder Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si me vas de lo mejor Pero eso no lo es todo, si me vas de lo mejor